Ven No te vayas ahora Que la vida es muy corta Y tan triste sin ti Hoy Que hay color en mi mundo Una voz tan profunda No te vayas de mi Déjame vivir así Cariño mira que estoy feliz Contigo déjame vivir así Por favor te lo pido Déjame vivir así Cariño mira que estoy feliz Contigo déjame vivir así No te vayas cariño No te vayas ahora Ven No te vayas ahora Que la vida es muy corta Y tan triste sin ti Hoy Que hay color en mi mundo Un amor tan profundo No te vayas de mi Déjame vivir así Cariño mira que estoy feliz Contigo déjame vivir así No te vayas cariño Déjame vivir así Cariño mira que estoy feliz Contigo déjame vivir así No te vayas cariño Déjame vivir así Mira que así soy feliz Déjame vivir así Por favor te lo pido Déjame vivir así Contigo mira que estoy feliz Cariño déjame vivir así Por favor te lo pido Déjame vivir así Cariño mira que estoy feliz Contigo déjame vivir así No te vayas cariño No te vayas cariño No te vayas cariño Por favor te lo pido